Hoy en calle los dientes superiores, sintamos paz, armonía, tranquilidad, conexión con toda la naturaleza, conexión con Dios y sobre todo conexión con los otros mismos. Vamos a dibujar una pequeña sonrisa con nuestros labios, una sonrisa de paz, de tranquilidad, la armonía, sintamos la situación de que tienes trotante en el interior, está siendo más y más fuerte, más y más fuerte. Es más, se levantan los foros, se fue localizando en esta zona y no sé si me estaba moviendo, pero la cosa es que sentía yo cierto movimiento, pero no sé si me he movido. ¿Tiene un problema en esta zona? Normalmente sufro de migraña. ¿Cómo se siente ahora? No estaba, gracias a Dios, con dolor, pero lo que sí siento es mucha tranquilidad. Muy bien. Muy bien. Qué bien. Gracias. ¿Alguna otra persona? Calor, calor terrible, ¿no? Que hasta ahora los dejo. ¿En qué momento? Cuando hemos estado. Ya. Un calor sentir, ¿no? Aquí en la calle. Luego, no sé si me he balanceado, pero yo sentía que mi cuerpo se balanceaba, ¿no? Y trataba de no hacerlo o me vaya a caer. Muchos de nosotros que estamos aquí son practicantes de diferentes tipos de modalidades terapéuticas, como Reiki, muchos meditan, muchos están buscando. O sea, el grupo de vida para mí es un grupo espiritual. Entonces, mientras más fuerte es energía, todos nos beneficiamos en tu vida. Por ejemplo, si queda en cuanto a 50 personas, puede ser que la energía sea de 200 personas. ¿Alguna otra pregunta, ya para finalizar? Bien, entonces, muchas gracias a todos. Ha sido un privilegio estar con todos ustedes, personas muy espirituales. Veo a muchos de ustedes y a otros, a otros no, pero yo pienso que el día de hoy han estado las personas que deben estar. Muchas gracias. 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 Gracias.